El director de la unidad de análisis de estadística y difusión de la DIJ, Gustavo Adolfo Scott, fue el último testigo en acudir al juicio por supuestas escuchas telefónicas ilegales. Este miembro de la DIJ fue citado por Rosaria Correa, defensa del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez. Esperamos que hoy llegue uno de los testigos, peritos, que desgrabó el famoso CD y nosotros esperamos que comparezcan el día de hoy. Miembro de una entidad de la Fuerza de Seguridad, de la Fuerza Pública, y luego de eso entonces entraremos ya en la fase final, que son los alegatos. ¿Qué podría ser lo importante de este nuevo testigo que se presentará el día de hoy? Realmente es un analista a quien, bueno, lo citó uno de los defensores, realmente yo desconozco cuál es la línea de defensa que ellos mantienen, pienso que no es de mayor relevancia. Gustavo Adolfo Scott fue quien hizo la transcripción hace cuatro años de un DVD de 40 minutos de contenido referente a información de un testigo protegido en el proceso que inició en el 2015 la Fiscalía Auxiliar a cargo de Marcelino Aguilar. En el interrogatorio quedó demostrado que el teniente Gustavo Scott es abogado de profesión, nunca ha cursado preparación académica en materia informática. Este testigo dijo que transcribió el contenido del DVD por solicitud de la Fiscalía. Manifestó además que no pudo identificar la fecha del video y que no puede dar fe de dónde y cómo se recolectó el contenido del DVD. A su salida de la sala de juicio, el director de análisis de la DIJ fue abordado por los periodistas. ¿Por qué hay retraso para cubrir esta diligencia, abogado? En este cuarto día de audiencia de fondo iniciaron los alegatos. Ricardo González, fiscal contra la delincuencia organizada, fue consultado nuevamente por los efectos que tendrá para este proceso lo dicho por el testigo Jaime Agrasal. ¿Hay personas que dicen que antes era un testigo confiable y ahora no lo es? Es un condenado. Es un condenado. Es una persona que en su momento dijo que iba a brindar colaboración. Él mismo dice que no se le cumplió con lo que se le había indicado, fue lo que dijo en audiencias. Y bueno, ya ustedes han visto cuál fue su reacción, venir acá y retractarse. Pero ya les digo, ese no es el único elemento sobre el cual se sustenta esta investigación. Enrique Pérez, juez décimo sexto penal, fijó del 3 al 14 de septiembre la audiencia de fondo donde al final, o en 30 días, debe de emitir un veredicto. Unidad procesal, nosotros estamos en una desigualdad de armas, es lo que se conoce en la doctrina, es en esa situación. Pues nosotros no tenemos oportunidades, el Ministerio Público ha tenido sus oportunidades, la querella ha tenido sus oportunidades. Y cuando nosotros hemos pedido practicar, y una de las pruebas más importantes era precisamente la del peritaje informático. El juez décimo sexto penal, Enrique Pérez, concedió a cada una de las partes en este proceso una hora y 30 para que hagan su alegato. Con Cámara de Luis Tapia, soy Linda Brand, Next Noticias. Cámara de Luis Tapia, soy Linda Brand, Next Noticias.